Lejos de aquietarse las aguas, en el universo maradoniano, el horno sigue sin estar para bollos. Pero las que sí casi se agarran a bollos, fueron Verónica Ojeda y Rocío Oliva, allá por las fiestas de fin de año. Aunque todo se supo recién ahora, y a juzgar por la tranquilidad de Verónica, parece que nunca hubiera pasado nada. Menos mal que Diegoitro Fernando todavía no tiene registro de dónde vino a caer. Aparte un altar espectacular para matear. Sí, 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 estoy con mi hijo disfrutándolo. ¡Pan, salame! ¿Lo trajiste a Diegoitro a conocer el mar? Sí, a conocer el mar, que está jugando en la arena. La verdad que es re lindo verlo. ¡Ay, qué linda que es! Diego, cuando llega revoluciona todo, o sea, no solo a los medios, sino que a la familia también. No, a la familia no. No, no. Al contrario, Diego es totalmente diferente con nosotros. Pudo aprovechar a Diegoitro, la verdad que aprovechó muy bien. Hubo con él, está enamorado de su hijo. No, sí, la verdad que es re contento. ¡Qué hermosura! La verdad que está divino, divino, divino. Está empezando a caminar de a poquito. Un año, ya pasó un año de todo. Fue todo un flash, es increíble, ya un año. La verdad que no lo puedo creer, pero muy contenta de tener a mi hijo y estoy orgullosísima de mi hijo. ¿Tenés pensado hacer fiesta? Sí, por supuesto, sí, sí, lo voy a hacer en mi casa, en Chile, en familia. ¿Sabés si Diego viene, te va a caer? Si él me dijo que tiene ganas de venir, aparte no se va a perder el primer anillo de su hijo. Yo voy donde se me canta. ¿A Uruguay? ¿Tenés pensado ir vos en algún momento? Ya lo van a saber. No quiero decir si sí o no, porque después van a hacer un wow, un conflicto, pero ya van a ver si voy o no voy. Pero por más que se quiera ocultar y se nieguen sistemáticamente los conflictos familiares, los chismes se cabullen como agua entre los dedos. Y no se manchará la pelota, pero lo que es el resto, está asquerosamente embarrado hace rato. Hubo también, o sea, una reacción tuya, que es bien de madre leona que salió a defender al nene. Por cosas que se dijeron de Diego. No, eso lo puede hacer cualquier mamá, o sea, si hablan mal de su hijo, obviamente que van a contestarle y va a salir a defender. Es para agarrar una ametralladora y reventarlos a todos. Una frase que es tremenda, que Rocío Oliva le dice en la cara a Verónica Ojeda. ¿Qué cosa? Este, que hace esta acá, con este, lo digo, ¿eh? Pendejo de M. No tiene nivel. Rocío y Verónica Ojeda se trenzaron fuerte el día de Navidad. ¡Me estoy de ahí! Verónica Ojeda esperó a salir a la vereda, y acá hay testigos vecinos que escucharon esta situación, y ahí le cantó las 40 a Rocío Oliva. ¡Aguante de ahí! ¡Aguante de ahí! ¡Aguante de ahí! ¡Aguante de ahí! Verónica Ojeda llega pasada la una del mediodía. Llega porque fue invitada por Maradona. De la una de la madrugada. De la una de la madrugada. Llega porque fue invitada por Maradona. Sí, no va a c... Ellos hablan por la tarde, Verónica lo llama por teléfono. Hola, ¿quién es? Lo saluda por las fiestas, y Diego le dice, venite. Y Verónica fue, por supuesto. Es su hijo, quiere que su hijo vea a su padre, quiere que el padre pueda estar en contacto, y lo hizo. A la pasada una de la mañana llega, abre la puerta. Y le estaban rompiendo el culo. Pero parece que Rocío Oliva no estaba enterada que Verónica Ojeda iba a llegar a la casa. No, no estaba enterada. No estaba enterada, no le avisaron nada. Sí le avisaron, creo, a Dalma Maradona. Lo de fin de año, ¿qué pasó ahí con eso de fin de año? Nada, chico, no pasó nada. Miente, miente que algo quedará. Fui a pasar la fiesta con mi familia y no hubo ningún problema, nada raro, esas cosas. La verdad es que yo en Navidad estuve acá con toda la polémica que se armó. Y no es que no quiero hablar del tema, me parece que no hay nada como relevante para hablar, más que unas fiestas en familia que estuvieron buenísimas. Se sigue hablando esta chica de mi hijo, por supuesto. En los abogados se van a hacer algo, no sé, pero la verdad que me pone muy mal lo que diga mi hijo. Que la chupen. Nosotros somos gente adulta, nos sabemos defender, pero que se meta con una criatura la verdad que no está bueno. Sí, señora. ¿Podriste hablar con Diego? A ver qué le pasa, háblalo vos. Diego ya sabe lo que tiene que hacer. Que la sigan chupando. Él sabe lo que tiene que hacer, sabe muy bien. La villulla, el fazuli. Vuelvo a repetir, se va a tener que acostumbrar a mi hijo, porque mi hijo es el papá y van a estar unidos toda la vida. Un hijo es para toda la vida. Para mí es un gusto, muchachos. Otra vez la pelota a la casa de Doña María, diría mi abuela. Imagínense que en épocas del año donde uno comienza a relajar, así terminaron el año pasado e iniciaron el año nuevo. No querramos saber lo que nos espera en 2014 cuando esté en su punto máximo de bullición. Y Diego acaba empezando reality en Dubái, en el que tiene que elegir.